Bienvenidos amantes de los videojuegos a las ya clásicas joyas ocultas de los videojuegos. Si eres un amante de la Sony PSP y quieres encontrar sus juegos más raros o infravalorados, sí, estás en el sitio correcto. Este es ya el quinto volumen rebuscando en lo más olvidado de su catálogo y hoy te traemos otra vez un puñado de juegos que te van a sorprender. Pero vamos a ver ya los juegos y así os quedáis más tranquilos. Veamos estas joyas ocultas de la PlayStation PSP. Empecemos este espléndido sexto video dedicado a las joyitas de la PSP con un juego bastante infravalorado y también maltratado por la crítica. Os hablo efectivamente de Prince of Persia y las arenas olvidadas. O como se llamó oficialmente por España, Este príncipe es un desastre 2, agárrame esas arenas. Este príncipe es un desastre 2, agárrame esas arenas es otra entrega de la mítica saga Prince of Persia pero en su versión más moderna, en la versión de tres dimensiones. Ya sabéis, mucho parkour, mucho combate contra enemigos que te rodean y mucho plataformeo. A mí me encantan esos juegos. Pero ¿qué problema tuvo entonces esta entrega de las arenas olvidadas? Tuvo ni más ni menos el problema que suelen tener las franquicias de Ubisoft. Sacar muchos juegos en poco tiempo, estirar el chicle de sus franquicias hasta que empiezan a hacerse repetitivas y entonces se pierde el interés por ellas. No sé si os suena a eso de algo de la Ubisoft actual con los Assassin's Creed por ejemplo. Este juego ya era la continuación de una previa trilogía, pero es que además adelantaron el desarrollo porque querían que esta entrega coincidiese con la película que iban a sacar de esta franquicia. Sí, porque si no lo sabéis, Prince of Persia tuvo una peli. Eso pasó y adelantaron la salida de este juego por ella. El caso y resumiendo mucho, esta entrega del príncipe de Persia pasó totalmente desapercibida porque solo un año antes ya habían lanzado otras entregas para Play 3 y para la 360 y lanzar otro juego tan seguido pues no coló bien. La gente ya estaba cansada. Sin embargo, el juego que veis en pantalla no es esa versión. Esta es la versión adaptada de la PSP, una versión que también pasó muy desapercibida debido al vapuleo de crítica que tuvieron sus versiones de consolas de sobremesa. Se llevó para palos sin tener nada que ver con ellas, porque esto es totalmente exclusivo. Lo rehicieron por completo para meterlo en la PSP, dejando solo la trama pero rehaciendo los escenarios, las cinemáticas y lo más importante, la jugabilidad. Vamos, lo que viene siendo que esto es un juego nuevo. Un juego nuevo y exclusivo para la portátil de Sony. Un juego que cambió la jugabilidad en tres dimensiones por una más simple, por una que recuerda poderosamente a los juegos clásicos del príncipe de Persia. A esos juegos que disfrutamos en la época para nuestros primeros ordenadores. Aunque eso sí, trasladando el trasfondo histórico a las versiones actuales. Vamos, un juegazo que explota de lo lindo a la PSP y que seguramente no has jugado. Si tú, como muchos, lo dejaste pasar en su lanzamiento, ahora tienes la oportunidad de retomarlo. Si eres un amante de esta portátil, te aseguro que te va a encantar. Cambiamos de género y rollo en general para mostraros uno de mis juegos favoritos de conducción, uno de los predilectos para esta PSP, Burnout Dominator. Un juego que si os van las experiencias más arcades, os puede enganchar a esta portátil de una manera irremediable. Ya sabréis la mayoría de que va esta saga. Aquí no esperéis simulación ni grandes turismos, ni pararos a pensar un solo segundo. Esto es pura adrenalina. Aquí vuelven los derrapes, el conducir en sentido contrario y el encadenar destrozos en coches contrarios. Pero en esta entrega, la PSP se ponía a mil por hora con mejores gráficos, nuevos circuitos, nuevos modos y nuevos coches. Sobre el tema gráfico no voy a decir mucho, ya estáis viendo en pantalla que luce realmente espectacular. Casi casi codeándose con la versión de su hermana mayor, con la versión de la PS2. Pero sobre lo que si os voy a comentar, es sobre sus nuevos modos de juego y sobre todo su nuevo tour mundial. Esto es lo más cercano a un modo historia que vais a encontrar para esta saga, el modo tour mundial, en el que tendremos que ir escalando posiciones y así dominar el podio mundial, todo a base de destrozar a nuestros rivales y quedar en altas posiciones de podio. Para ello, conduciremos por circuitos diseñados para cualquier estilo de conducción, todo con una sensación de velocidad muy mejorada y con una dificultad que irá aumentando progresivamente hasta convertirse en algo absurdo. Absurdo y adictivo, esas son las dos mejores palabras para definir a este Burnout Dominator. Si quieres uno de los mejores juegos de conducción del sistema, deberías hacerte con él, al igual que deberías suscribirte a nuestro canal, La Poción Roja, el canal de los jueguitos y del amor. Vamos ahora con el que será seguramente el juego más conocido de todo el vídeo. Ultimate Ghosts and Goblins no es considerado por muchos como un juego raro o poco conocido. Es comprensible, ya que pertenece a una saga muy popular, pero la cuestión es que este título ha pasado muy desapercibido sobre todo para nuevas audiencias, para las nuevas generaciones, que pueden encontrar sin duda en este Ultimate Ghosts and Goblins la puerta de entrada perfecta para esta saga. Perfectísima diría yo. Y digo esto por cosas muy concretas, ya sabréis que estos juegos tienen la fama muy bien ganada de ser dramáticamente difíciles y poco flexibles a la hora de afrontar su gameplay. Es una saga muy arcade, muy cerrada, que vas a encontrar difícil entrar si no estás acostumbrada a ella. Pero pero pero, con esta entrega Capcom se volvió un poco más flexible, cambiando y variando ciertas cosas en la fórmula que hasta entonces tenían establecida. Estos cambios en algunas mecánicas llevaban sin apenas tocarse durante décadas y hay que decir que no fueron recibidos muy bien por cierta gente. Pero la saga tenía ya muchísimos años, tenía que renovarse de alguna manera y Ultimate Ghosts and Goblins hay que decir que sigue siendo un arcade de scroll lateral con una mezcla de disparos y plataformas. Así que la esencia está ahí, sigue estando. El manejo de hecho sigue casi intacto, el salto sigue teniendo ese toque old school, los disparos pueden enviarse en cuatro direcciones y se mantiene la dependencia por las armas y el fetiche por las armaduras y los calzoncillos. Pero si respetar el legado de los años es importante para un revival como este, más lo es conseguir que el título resulte completo y profundo para todas las audiencias. Y sobre todo que no se acabe en pocas horas, que eso es algo que echa atrás a la gente que no está muy acostumbrada a los arcades. Ahora ya no hablamos de niveles que se visitan una sola vez, en esta ocasión cada una de las diferentes fases alberga un alto número de secretos que para obtenerse tendremos que volver a ella. Dependeremos de otros objetos que se consiguen completando el juego varias veces, algo que puede ser una reminiscencia de la misma saga, ya que muchos de nosotros tenemos ciertos traumitas al tener que pasarnos este juego arcade varias veces, los originales. Pero aquí el juego desde el principio nos incentiva a ello, a explorar, a revisitar. Y algo que nos ayuda a todo esto es que ahora ya no morimos del tirón, ya no morimos del tirón o al segundo toque. Ahora podemos tener varios intentos en una misma rune gracias a un nuevo sistema de magias e inventario, el cual nos va a facilitar la vida, aunque no mucho porque la dificultad sigue estando por las nubes. Ultimate Ghosts'n Goblins es un revival de la saga realmente excelente, una vuelta de tuerca a la saga original. Si eres fan de los juegos clásicos y no has jugado a esta entrega, aquí tienes toda una puesta al día de la saga de Sir Arthur, pero sobre todo si nunca has tocado un Ghosts'n Goblins, te animo a probarlos con esta entrega. Te espera aquí todo un mundo lleno de luz, de fuego y de destrucción. Y de calzoncillos, muchos calzoncillos. Vamos ahora con otra vieja conocida del canal, la señorita Lara Croft, que viene a visitarnos con un juego que no mucha gente es consciente de que acabó saliendo para la PSP y la verdad es que es una maravilla gráfica. Esto es Tomb Raider Anniversary, un merecido homenaje a la saga y una revisión del clásico que inició el mito. Todo esto lo metieron en forma de un muy buen remake que apareció para muchas consolas para Play 2, para la Wii, para PlayStation 3 y también para Xbox 360, solo por nombrar algunas, y de allí consiguieron trasladarlo a la PSP basándose sobre todo en la versión de Play 2. Esta especie de remake o intento de reboot de la saga es lo que promete desde un principio, lo lleva a rajatabla. Es un lavado de cara al apartado gráfico de un título de 1996, originario de PlayStation 1, Sega Saturn y también salió para PC. Todo con pequeños ajustes al control o intento de modernizarlo, con gráficos muy mejorados, eso salta a la vista y también con escenas creadas con el mismo motor del juego, cinemáticas. Pero en esencia sigue siendo el primer juego, quizás por eso pasó tan desapercibido, a mucha gente eso no le gustó porque querían un nuevo Tomb Raider. Este remake como que se quedó un poco en mitad de todos los gustos, entre aguas. Pero eso sí, si tú hoy en día quieres rejugar el primer Tomb Raider, tener esa experiencia pero sin sufrir con esos gráficos tan picudos, tú ya sabes a qué me refiero, sin duda este Tomb Raider Anniversary te dará muchas horas de diversión en tu querida PSP. Y hasta aquí el sexto volumen de joyitas ocultas de la PSP. Si quieres más juegos y si nunca estás satisfecho con lo que te doy, busca más por el canal que tienes tantos vídeos de la Sony PSP que resulta hasta obsceno. Pero sobre todo y más importante, nunca perdáis la ilusión por jugar.